La siguiente investigación se desarrolló en base a la popularidad que tiene el servicio streaming de Netflix. El lugar donde se llevó a cabo fue en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí con los estudiantes de las carreras mercadotecnia, administración y diversas ingenierías durante los meses de marzo y abril del presente año, ya que actualmente las nuevas generaciones no optan por ver televisión y ahora prefieren utilizar los servicios de streaming desde su televisión, computadora, smartphones, tablet, entre otros dispositivos. El crecimiento de Netflix comenzó oficialmente en 2011, desde entonces creciendo exponencialmente su popularidad ya no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y Europa. Por lo cual, gracias a toda su popularidad, muchos servicios de este tipo han salido al mercado, muchos de ellos ofreciendo un contenido similar, tratando de competir con dicha empresa, como lo son Claro Video, Blim, Cinepolis Click, entre otros. Tanto ha sido su posicionamiento con el público joven, que muchas cadenas de televisión han tenido que sacar su propio contenido en línea y así poder competir con Netflix. Todos nuestros objetivos generales es evaluar por qué Netflix es el servicio de streaming de películas y series más popular en la actualidad. Los específicos es distinguir cuáles son las características que tiene Netflix en comparación a otros productos que brindan el mismo servicio. Se identificó un segmento de la población juvenil de las edades de 17 a 28 años, estudiantes de la Universidad Politécnica. Nuestra hipótesis va a ser aplicada a dichos estudiantes de todas las carreras y es que Netflix es el servicio de streaming mejor posicionado entre los jóvenes. ¿Por qué elegiste Netflix? Porque, bueno, a mí me lo recomendaron, me dijeron mucho en Netflix y pues he estado viendo mucho en internet que estaba Netflix. También hay otros, pero la verdad como que no me llamó mucho la atención y pues eso sería tal. Entonces, ¿tú recomiendes, bueno, tú te decidiste inscribir a Netflix porque, por popularidad, ¿no? Porque te lo recomendaron o simplemente por la funcionalidad que te debes decir? Es más juego que te recomiendan y pues porque es NERN, que ahorita es como una segunda, o sea, todos tienen Netflix. Los resultados encontramos que el 78% de los encuestados utilizan Netflix en comparación de otros servicios como SonClaro Video, Cinépolis Flick o Blimp, que el 82% piensa que Netflix cuenta con un buen contenido de películas, series y documentales. Encontramos que el 53% de los usuarios de Netflix utilizan Netflix por su contenido, el 25% lo hace por su popularidad, mientras que el 20% lo hace por su costo. Hasta ahorita, ¿cuánto tiempo llevas siendo suscriptora de esta aplicación? Más o menos, aproximadamente como unos seis meses, no llevo tanto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Me ha gustado mucho. Netflix es muy fácil de usar, aparte tiene muchas ventajas. Si me quedo a mitad de algo, no lo termino de ver, puedo volver a meter el mismo capítulo y se queda donde ya está. La verdad está muy padre, quiero mucho hacerlos. Esta investigación cumplió con los objetivos generales y específicos. No solo esto, sino que también con la hipótesis que habíamos formulado de principio, la cual también fue confirmada y llegando a la conclusión que Netflix es la aplicación de servicio streaming más posicionada en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, entre las edades de 17 a 28 años, mostrando los encuestados una preferencia del 78% sobre los otros servicios, con una opinión del 82% de que su contenido es bueno, pero que aún falta por mejorar, y a su vez, estos mismos usuarios están conformes con su mundo. Somos los fuertes y no podemos rompernos. Slough, son dos personas que conectan con cuatro otras personas y alienos. Slough, son dos personas que conectan con cuatro otras personas. Estas personas que conectan con cuatro otras personas.